¡Vámonos! 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 Así suena la bandona O no pongo Vayan apuntándolo por ahí El exclusivo para el Morboro Y el primer impacto para el Clavo ¿Sale primo? Y a Rancho, Rancho los exclusivos Sí señor Vengan a ser amigo Los muchachos traen porra Los muchachos se dejaron venir El día de hoy Ya lo tenemos, vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso Mira nomás Guerrero y Guanajuato Bonita cruza Bonita cruza los amigos Vienen peleando fuerte Bruno sonido, Bruno sonido Los dos Dos, 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 dos Bruno sonido, Bruno sonido Eso, espérame tantito mis amigos Allá en el escenario Espérame tantito ¿Qué tal mi amigo? Buenas tardes Venido, suerte Ándale pues Eso Ahí tenemos al hombre saludando a los amigos Bien señoras y señores Vamos a mallar a traer a otro grande También te gusta la fiesta Hacia la presa de tu lejana Aguada la cara y calablanca Jugados pues siempre viene Quieren silbados las calles arden Estoy alerta y para El primer impacto El primer impacto El primer impacto El primer impacto Ahí se va a dejar el clavo Se va a dejar el clavo Todo listo, 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 listo Listo, soldadores La pata está con el clavo Cuenta por la pata Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Listo, 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 listo Vámonos Vámonos ¡Vámonos! 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 La casa por la ventana Huracanes del norte La banda Chilacachapa El guerrero, ¿verdad? Dios, directamente Allá de la tierra de Dios Capital del mundo Chilacachapa ¡Vámonos! 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 B bubble bö bö Amén, Amén, Amén 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 Gracias por ver el video.